Hola que tal, soy Mololo Esa es Max Y el del fondo no recuerdo como se llama, pero tengo su pendrive Lleva Dos capítulos, ese tío era un Gilipollas, gilipollas ¿Por qué Zack y Victoria me hicieron esto? No, ¿por qué? Hola Juliet ¿Cómo te va? Max, lo siento Sigo hecha una mierda Siento lo de Zackary Zackary es la que se... Victoria se ha enrollado con Zackary Mejor enterarse antes que después Ahora que esa zorra de Victoria Ya no se va a reír más de mí Ya no se va a reír más de mí El señor héroe del fútbol Es un montón de mierda Dice que le mandó un mensaje sexual a Victoria A modo de broma Creo que Warren quiere... Está llamándote la atención Normalmente sí, quédate aquí, Juliet Vaya Soy una chica mona De 18 años Y un compañero de clase Constantemente quiere mi atención ¿Qué hay que raro de mí? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Samuel repinte esto? La, 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 la Max, ven aquí ¡Hombre! ¡Paga fan! Digo, Warren ¿Cómo estás? Toma un pendrive ¿Qué tal, Max? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Te comas el pendrive ya Vale, vale Eh, mira que ruedas más chulas Vaya Muy bien Muy bonicas Ahí, muy retro Del 78 Ahora podemos ir al cine De coches Que está a 60 millas Vives en el siglo equivocado, Warren Pero yo también ¿Estás bien? He tenido un día de mierda Muy raro He visto que Victoria No ha quitado la foto asustida de Facebook Vaya una guarra Vaya, no te preocupes Le he sacado una foto muy chula a Victoria también Que estoy ansiosa por publicar ¡Ah, muy bien! Será kármico ver su cara de payasa por internet Seguro que se lo merece por toda la mierda que te ha hecho a lo largo de los años ¿Has tenido oportunidad de ver la película Booty en mi pendrive? He estado ocupada No, he estado ocupada con las clases, la vida ¡Jolines! Has tenido el pendrive un año O una semana He visto todos los títulos que hay Sí, asegúrate de ver Holocausto Caníbal He visto Holocausto Caníbal Ha sido mucho más traumatizante que todas esas pelis de vampiros, ¿eh? Un chico del instituto sensible No le pueden gustar las pelis de vampiros sensibles Así que eres sensible Ah, ha dolido, como lo has dicho ¡Más rápido, chochito! ¡Mata, mata! Eso sí que me... Rosmere era un genio de blanco y negro Y además aventuras en tetas Que deberían patearte el culo Si tuviera suerte, me pasaría eso Hablando de cosas guays y rápidas Deberíamos dar un paseo en coche Pero parece que estás distraída ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Me quiero ligar a Pagafantasman? En ayuda a todos los Pagafantasmans Que he tratado en mi vida Y que he sido yo mismo Y tal O paso de... Y me comporto como una chica mona de 18 años Bueno... No quiero hablar de ello He tenido un día de locos ¿En serio? Creo que me estoy volviendo loca ¡Loca! A lo mejor soy un pesado Pero escucho bien O sea que al final se lo voy a contar En serio, Warren Esto es entre tú y yo No lo pongas en Firbus No me insultes, Max Adelante Tuve una experiencia super bizarra En la clase de Jefferson Quiero decir Una experiencia A la que te cambian la vida ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real Que era como una película? Max Coffield, ¿eh? Eres una de las chicas De las fotos de Jefferson Soy una de las estudiantes ¡No importa mierda! Sé que te gusta tirar fotos Sobre todo cuando te escondes En los cuartos de baño Así que dime lo que le has dicho Al director ahora mismo ¿Qué dices? Sé que eres nueva aquí Pero no te hagas la tonta conmigo No soy nueva Llevo años viviendo aquí Entonces deberías saber Que los Prescott Son los dueños De este agujero de mierda Pues no le tienes que preocupar por mí Preocúpate por ti mismo ¡No me analices! Pago a la gente Para que me analice Preocúpate por ti misma Max Coffield Podría llamar a la policía Hazlo Los Prescott Son los dueños De los maderos De por aquí ¡Aléjate de ella, capullo! ¡Déjale en paz! ¡Nadie me dice Lo que tengo que hacer! Mis padres Ni el padre Ni el director Ni nadie Max ¡Cloé! ¡Otra vez tú! ¡Ostras! ¿Y Warren? Ni siquiera intentéis oír ¡Nadie se mete conmigo! ¡Nadie! Pobre Warren ¡No me dejó ahí ¡Tirado! ¡Para rebobina! ¡No, no! Ese chico está como una cabra Y es peligroso Este día no se va a acabar nunca Me sigo rebobinando, ¿no? ¡Gracias, Chloe! Después de cinco años Sigues siendo Max Coffield No me pongas cara de culpable Al menos Haz como que estás contenta de verme Estoy muy contenta de verte Y gracias, Chloe Tiene mucho sentido Que estés aquí hoy Sí, este es ese tipo de día ¿Y qué quería ese freaky contigo? ¿Pero no es la misma del cuarto de baño? Espero que no quisiera nada de mí ¿De qué conoces a Nathan? O sea que sí Es otro gilipollas de Arcadia Tu amigo acaba de recibir una paliza por ti Warren Sí, le debo... Le debo una No eres la única que le debe una Y ya estás causando problemas Pensé que aquí sería tranquila la vida Haber vuelto es tan raro Así que ese hotel era una caca Supongo Estaba bien Pero me sentí muy sola Fuera de mi liga Fuera de mi nivel Yo pensaba que encajarías con los de... Freakies de la clase de arte Sí, bueno Deberías ver la portada de Chica Hipster Por lo menos tiene cara de listilla Venga Volviste para apuntarte a Blackwell Solo por el Mark Jefferson Era un fotógrafo muy famoso en los 90 Siempre he amado su trabajo Los que no pueden trabajar enseñan ¿No crees que estoy contenta de verte? No, estás contenta de haber esperado 6 años sin llamarme Bueno, 5 años, he dicho Quería llamarte ¿Es que estaba tan flipada por haber vuelto a Arcadia? Mira, por favor Seguro que tu portátil y tu teléfono estaban bloqueados en el tiempo No tienes piedad Llevas en Blackwell casi un mes Y no me has dicho nada Quería asentarme aquí Y no ser una freaky cliché Te iba a llamar, de seguro No uses esas excusas estúpidas con el señor Jefferson Ni conmigo, Max No quiero saltar a conclusiones ¿Rota? Ah, ¿en serio? Buah, hace mucho que no lo oigo No todo cambia Siempre, excepto mi cápara Que ha recibido un montón de mierda Mi... Mi padrastro es un... A lo mejor te la puede arreglar Tiene un garaje lleno de repuestos Y es un manitas Bienvenida a casa, Max Papau, 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 papau Pero espero que me pueda arreglar la cámara Si no voy a tener que rebobinar Vas a rebobinar para que te arregles la cámara Pero no rebobinar para que no le pegue una paliza al niño ese Sí Sí A ver, se supone que estoy interpretando el papel de una niña de 18 años En mi experiencia, la niña de 18 años Los chicos a los que le gustan Dejan que reciban palizas Que le pase de todo No funciona así La mente femenina ¿No? Otra cosa que me dice mi experiencia en el trato con las mujeres Es que llevan falda Porque si no les duelen las piernas por la circulación ¿No? No funciona así Niña, a ver si ordena el cuarto, ¿eh? Mi habitación es un poco más distinta que la última vez que la viste Está bien, al menos podemos estar aquí a gusto No es mi zona de estar a gusto Mi padrastro nazi Bla, bla, bla Cierra la puerta Pon música mientras toma medicinas ¿Pero tú eres Chloe? ¿Cómo te llamas tú? Chloe Sí ¿Eres la del baño? Si es la del baño, ¿no? ¿Por qué no la actuaba como si no la conocía cuando estaba en el baño y ahora sí la conozco? Que ponga música, tabla de altura Joder Si que eras bajita, ¿eh? ¿Dónde está lo de la música? ¿Tienes cadena de música? ¿Me han dicho que ponga música? Sí, aquí está Si no la enchufo no va a funcionar Venga ya, voy a tener que buscar enchufarte la tele Esa tele salía a estar en el comedor Ah, mira, ahí está Miki A ver qué música es la que le gusta a Chloe estos días Hoy día No, hay un mando a distancia o algo en algún lado, ¿o qué? Persona desaparecida Que coleccionas carteles de la niña esta, ¿o qué? Un CDS Te lo robo O la foto de la que está hecha lo de la chica desaparecida Anda Anda, anda, mongolos Dame eso Lo siento, no querías en... Cotilla Aunque haya abierto tu cajón secreto debajo de la cama Y te haya robado un CD Era amiga tuya Esa es Rachel Amber La chica desaparecida de los posters de Blackwell Sí, los puse yo Era mi ángel Una vez que mi padre se murió y tú te mudaste me sentí abandonada Rachel me salvó la vida No tenía ni idea Nunca te has esforzado mucho Tenía 14 años Eras mi mejor amiga ¿Puedo rebobinar hasta los 14 años? Nunca me olvidé de ti Aunque fuera una gilipollas y no mantuviera el contacto Pero tú tenías a Rachel Rachel me protegía las espaldas Íbamos a patearle el culo al mundo Te reirías de lo diferente que éramos Quería ser una estrella Parecía un amo de él Ese era su plan Nuestro plan Salir de aquí del país de los Bigfoot Irnos a Los Ángeles ¿Y tu madre qué? ¿Qué opinaba Joyce de todo esto? No podía esperar a que... A buscarse un novio nuevo Mi padre Astro Capullo es uno de los motivos por los que estoy así de mal Ya veo ¿Y cuándo desapareció Rachel? Hace seis meses Se fue de Arcadia Desapareció de Arcadia Sin decir nada Sin mí Rolla bollo Digo... ¿Y sus padres? ¿No la están buscando? Lo niegan Ellos niegan su desaparición Sé que ella ha desaparecido Antes de que Rachel desapareciera Dijo que alguien le había cambiado la vida Y entonces hizo Y no has oído hablar de ella desde entonces Como toda la gente de mi vida Mi padre Tú Rachel ¿Vas a poner música de una puñetera vez? ¿O qué? Para una cosa que te he pedido en seis años Ya pongo música Ya pongo música Ya voy Ya voy Ya pongo música Voy a poner este CD que he encontrado en tu caja ¿Vale? He estado cotilleando tus cosas No con intención de cotillear Sino... ¡Uuuh! ¡Porrera! Esta chica Se está poniendo ciega Puedes encontrar herramientas para arreglar tu cámara en el garaje ¿Estás bien? No, estoy empurrada viva Yo estoy genial Solo quiero estar aquí sola un rato Vale, pero que sepas que la marihuana Provoca Estados permanentes Alteraciones en el cerebro Que llevan a... Se la ve súper contenta Se la ve súper triste Se la ve súper colocada Vale Que te decía yo Que la marihuana Provoca bipolaridad Y se vuelve uno irracional Además de bipolar Yo lo digo Cuando dibujábamos esto Nos lo pasábamos Bueno, voy al garaje a arreglar mi cámara No te importa Tiene que haber una manera Tengo que tener una manera De mirar mis fotos Me consta que tengo más fotos ¿Por qué me consta que tengo más fotos? Porque saqué la foto De esta pava Con la pintura Saqué la foto De esa pava Con la pintura No puedo ver las fotos ¿Qué he hecho? Rachel and Amber forever Vale Súper... Fascinante 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 Pero la foto de la pintura ¿Cómo la veo? ¡Me la habrá revelado! Pero si es una Polaroid No tengo que revelar nada Niña Esa gorra Me suena No parece que la familia Price Lo estoy pasando bien Últimamente No Alguien ha cerrado esta puerta Por el otro lado ¿Dónde está el garaje? Tengo un mensaje de Kate Que dice Muchas gracias por ayudarme Ah, mucha gracia No es una capulla Me podría ser ayudado Lo siento Pero me acojone Esto es la cocina Hace cinco años Que no he estado aquí Seguro que aquí pueden estar Las herramientas Que necesito Estas son muy grandes Necesito herramientas Pequeñas para mi cámara Voy a ver Si te le desmonto El portátil No hay contraseña No tengo la contraseña Pero de todos modos No me va a ayudar Encontrar herramientas Pequeñas Y aquí dentro Que hay Una tele Esta acción Tendrá consecuencias Joder Un mapa de la Academia Blackwell Me pregunto por qué ¿De dónde están las cámaras? ¿Enciendo esto? Decisiones Decisiones ¿Qué? El padre de Chloe Tiene cámaras en las habitaciones ¿En serio? Tiene problemas de confianza ¿Saben esto? Chloe y Joyce Fascinante Todo lo que veo Por aquí Vale He visto bastante Vale Herramientas chiquiticas ¿Dónde habrá? Ostras Pedrín Falta una de estas pistolas Espero que Chloe Su padre no paga el agua Cajones El padre de Chloe Es el de seguridad De instituto De la universidad Ha puesto cámaras Por toda la escuela ¿Pero cómo de paranoico Puede ser una persona? El padre de Chloe Es un veterano De guerra Y guardia de seguridad Madre de cielo Espero que no me pegue Cuatro tiros Cuando descubra Que he estado aquí Nada ¡Qué rollo! La 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 En el garaje A lo mejor Hay herramientas Pequeñicas ¡Mira toda esa comida! ¡Es un montón de comida Enlatada! ¡Tiene manteca en lata Para cien años! ¡Vaya cochazo! El papá de Chloe Debe ser un friki De los coches Sigo buscando cosas Por aquí Pobre ciervecillo No solo te mataron Sino que además Exponen tu cabeza Quiero una herramienta Chiquitica No, en serio Aquí ya he buscado Pero nada, ¿no? Nada ¡Qué rollo! Nada, nada No hay más sitios Diana Diana No hay más cajones Ni nada Por aquí No hay más cajones Ni nada No he abierto este ¿Con troncli? ¿Qué? Cereales Nada ¿Qué habrá en esos archivos De arriba? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Cacapupa! No, no Esta acción Bueno, espérate Espérate, espérate A ver Vamos a intentar Cogerlo con cuidado Vamos a espiarlo Bien todo ¡Ah! ¡Se me ha caído Todo otra vez! Foto Kate Marsh ¿Por qué tiene fotos De Kate Marsh? Vale Esto empieza a ser Raro Esta acción Tendrá consecuencias Ya no De hecho De hecho Debería robinar Todo el viaje En coche Vale Ahora está abierta La puerta Antes estaba cerrada Pero ahora Ahora está abierta Esta es la Chloe Que recuerdo Sonriendo Y riendo Pero ya no lo hace tanto Bueno Se ha acabado el capítulo Gracias por los videos Monete Suscribiros al canal Dale me gusta Comentar Si os está gustando Pues comentar Sobre todo Sobre todo comentar Podéis suscribiros al canal Si queréis También ¿Eh? Y nada Unos anuncios Que salen por aquí Con más videos míos Podéis entrar a verlos Que son míos Los hago yo Joy sigue trabajando En el restaurante Las mejores hamburguesas De Arcadia Mejor que me coma una pronto Cereales Plátanos Vale Eso Nada Podéis ver más videos míos Que también molan Venga Chérez por los videos Monetes Hasta luego ¡Gracias!